Pues la verdad que muy contento, como dices, por ahí tuve un problemilla de salud, ya todo bien, estoy muy contento por haber regresado, pero pues más que nada por el resultado que sacó el equipo, es importante ayudar al equipo con goles, con buena participación y estoy muy contento por el triunfo. Pues la verdad es que, pues primero que nada fue algo como repentino en mi vida, la verdad es que lo tomé de la mejor manera, muy feliz, muy contento y estoy disfrutando la experiencia, tratando de aprender de todos los compañeros que están aquí en el equipo, la verdad es que me siento bien, siento que cada vez mejoro un poco más, pero obviamente siempre hay muchos puntos, muchas cosas que mejorar y quiero hacerlo, quiero seguir mejorando para el equipo. La verdad es que yo creo que cada uno tiene sus cositas, de las cuales voy aprendiendo, tanto Brian, la Cobra, ahora que llegó a misa también, tenemos buena relación y la verdad es que de cada uno saco lo mejor y trato de llevarlo a cabo. ¿Te ves titular contra Tapatío? Pues yo creo que ya se lo dejo al técnico. ¡Gracias!